Perdón Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Habrá quien separe Amor De tu amor es el mío Porque Si adoraste a tu sigo Es que el amor mío Pide tu perdón Si tu sabes que me quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Si tu eres el amor De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Me calmo a mis amores Con un poco de amor Con un poco de amor Es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón Si tu sabes que me quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Si tu eres el amor De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Me calmo a mis amores Con un poco de amor Con un poco de amor Con un poco de amor Es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón Perdón 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 Gracias.